Con un poco de pimiento, en la salsa de ñamera, ñamera, ñamera Y en el sabor de canela, que con sabor de pimienta Y como hay con venta, con su bollera colorá Con esa bendita, mi dedito, mi madre mola Con su bollera colorá Que me toque aquí a Cancún de la Soledad Con su bollera colorá Que me toque aquí a Cancún de la Soledad Con su bollera colorá El santo de la soledad En la palma, 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 en la palma Eso, 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 eso ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso!